Señores y señores, fíjense que hoy traigo la liebre bien enfurecida, porque acabo de completar el catalizador para el conejo de Jade, ya tenemos la obra maestra, y se ve, uff, le da un aumento tan tan mañado de estabilidad, que pues la estuve probando esta más o menos y quise hacer un video de ella, ¿no? Y bueno, tenemos momentos zen, munición perforante, estrés poligonal y la ventaja intencheca que se llama la suerte de los ingenuos, encadena disparos al cuerpo para obtener daño extra en tu próximo disparo de precisión y devolver munición al cargador, está chido que puedas regresar munición a tu cargador principalmente porque el cargador es muy pequeño, Pero pues con esa estabilidad esperemos que no fallemos muchos tiros y venga señores, vamos a darle También traigo el otoño anónimo, no sé, tenía ganas de usar esta madre, porque aquí la tenía, ¿verdad? Y porque ya no tengo ganas de usar una escopeta, entonces principalmente porque no quiero usar una escopeta y dije, ah mira, traigo esta madre Quiero darles variedad, ¿verdad, amiguitos? De esto se trata este juego, de darle variedad, no de traer el aullido de luna y una escopeta todo el tiempo Pero ¿quién soy yo para decirles cómo jueguen? Jueguen como se les dé su maldita y asquerosa, putrefacta y mórbida gana Gracias principalmente por no poner la evasión del jugador, ¿verdad? Y ahí les va una granaduki, Pérez Es que esa granada me da pendiente ¿Cómo saltó ese sujeto? ¿Lo vieron? Híjole, dude ¡Oye! Se nota mucho el cambio en la estabilidad, dudes Vamos a ver aquí ¡Ay, güey! Vamos a agarrarlos allá Granaduki ahí A ver, allá está Muy buena, dudes Aquí voy a cuidar que no tomen heavy No mames, mavación Muy bien ¡Ay, no! ¡Me voy a caer! ¡Chin! Pero creo que puedo darle allá en la madre Muy bien ¿Qué va eso, güey? Cáchalo, por favor Ahora Creo que aquí Muy bien A ver, bueno, vamos a agarrar a este, güey ¡Stop! Ya, güey Vámonos Mira, me gusta cómo va contra Contra supers ¿Ves? Está muy chida contra supers ¡Oh! No se murió, güey ¡No mames, güey! Muy bien Gracias por quedarte ahí, enemigo ¿Estoy yo, teammate? ¡Meta, teammate! ¡Ah, qué onda! Bueno, a ver Espero que estén todos enemigos en el supercio Pedorro ese, güey ¡Ah, no le di! ¡Mamadas, güey! ¿Cómo que no le di? ¡Chocamos! ¡Chocamos, hombre! A ver, cabrón ¡No mames, neta! ¡Es en serio, maldita sea! Es muchísimo Es que No puede haber un peor mapa Para el conejo de Jade Que esta estupidez Y bungee ¡Ay, mamá! Es mucho que no juegues aquí Por aquí Por aquí debe salir alguien Muy bien Bueno, a ver Bueno, a ver Una granada ¡Hijo de tu puta! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Cállese, güey! ¡Oh, changos, monos! ¡Buena, dude! ¡Muy buena! ¡Ay, en serio me hicieron spawn aquí! ¡Qué pedo! ¡Ese, güey! ¡Muy bien! ¡Mira, por aquí sale alguien! ¡Neta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Con todo, señores! ¡Con todo! Mira, van a salir por acá Por B ¡Ahí les va a sus Pumperres! Aquí viene alguien ¡Ah, pin! ¡Cállese, güey! Bueno, a ver ¿Viene alguien aquí? ¡Vámonos! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, es un smoke! ¡No me da un smoke! ¡Uy, güey! Bueno, ya viene ¡Ah, vamos, dudes! ¡Toma, bitch! ¿A poco no le di? ¡No mames! ¡No le he dado ni una! ¡Ya, cabrón! ¡Ya! Este mapa puede tener Algunas líneas de vista Interesantes Para el conejo de Jade Pero es que De verdad que La evasión del jugador está ¡Puta, tío! ¡Faito! Muy bien Muy bien, muy bien Vamos a capturar, ¿Ve? Creo que van a seguir Saliendo por allá No sé ¡Uy, güey! Que no me mate ese güey Muy bien, Alex Gracias por mamar, Alex ¡Oh, vamos! ¡Muy bien, dudes! ¡Muy bien, demonios! ¡Muy bien! ¡Órale! ¡Muy bien! ¡Qué bonito es robar kills, señores! ¡Híjole, Alex! ¡Oh, es en serio! ¡Maldición, Alex! ¡Muy bien! ¡Vamos por aquí! ¡A ver, Alex! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, muy bien! ¡Vámonos, vámonos, changos! ¡Vámonos! Blackberry's one piece of shit ¡Oh, neta! ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira, por aquí viene alguien! ¡Apré! ¡Muy bien! ¡Mira, por aquí! ¡Oh, bueno, lo maté! ¡Mira, por aquí! Muy bien. Ya vamos ganando. Muy bien. Muy bien, dudes. Venga, con todo. Ya vamos ganando. Ya vamos ganando. Véberos, véberos, véberos. Probablemente si viene por mí aquí, sí le doy. Perre, toma, bitch. Bueno, se murió. Muy bien, dudes. Muy bien. Tuvimos una muy buena jugada ofensiva. Nos recuperamos. Ya vamos perdiendo por 10. Ya vamos ganando por 10. Entonces eso es algo muy, muy chido. Buena, dude. Experimentas una ansiedad debilitante cuando piensas sobre el frío y aplastante puño de la muerte. El deseo de permanecer acostado sobre el piso durante horas te ha estado limitando. Precisamente quería este mapa para probar el conejo de Jade. Porque pues este es el mapa que más líneas de vista abiertas y lejanas tiene. Entonces podemos aprovechar mucho el espacio aquí. Y, dude. Acabas de mamar. ¡Ay, güey! Vamos a seguir atacándolos aquí. Muy bien. Chango, se me fue aquel güey. Muy bien. ¡Ah, no se murió, güey! ¡Ah, muy bien! ¡Oh! ¡Jeje, muy bien! Bueno, está bien. Maten los teammates. Yo nomás le voy a dar uno. Muy bien. ¡Híjole! A ver. Cuidado aquí a la derecha, mecos. ¿Qué le habrá pasado a ese vato? No, güey. Se va a acercar mucho, güey. Ese vato. Hola, dudes. Muy bien. Fíjense que en este... Es que solo en este mapa. Este es el único mapa grande del juego. ¿Sobres, dudes? ¿Sobres, dudes? Muy bien. ¡Oh! Muy bien. Creo que traigo un lanzagranadas. Y eso no me gustará. Neta, no lo maté. ¡Ah! Changos, monos. Mira, de seguro solo es un meco. ¡Híjole, dudes! Solo era una distracción. Muy bien. Ahora vamos de este lado. ¡Hola, bitch! ¡Oh! ¡Hola, Marc! ¡B***! ¡Muy bien, dudes! ¡Muy bien! ¡Hora, perro! ¡Ah! No le di a nadie. ¿Viene alguien atrás, no? ¡Oh, sí lo maté, güey! ¡Qué onda! ¡Oh, bueno, sí lo maté! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Toma, bitch! ¡Toma! ¡Eso! ¡Dónde es tuyo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, mamación! ¡Gracias, dudes! ¡Muy bien! ¡Híjole, dudes! ¡Acabas de mamar! ¡Híjole, dudes! ¡No tenía ni idea de dónde estaba yo viendo eso! ¡Híjole, ya fallé dos! ¡Y como quiera lo maté, güey! ¡Híjole, güey! ¡Aquí estaba, güey! ¡Este güey y yo! Bueno, a ver, de este lado yo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hora, perres! ¡Le di a la pared, perres! A ver, están por allá. ¡Ah, mira qué bien es que duro! ¡Van ganando! ¡Ay, güey! ¡Es en serio! ¡Oh, si lo maté, güey! ¿Cómo lo maté? No tengo ni la más mínima idea. Bueno, a ver, allá ese güey. ¡Ay, es en serio, bitch! ¡Sal, güey! ¡Sal, por favor! ¡Gracias! ¡Ándele, perre! ¡Muy bien, teammate! ¡No mames, teammate! ¡Van, por aquí salió alguien! ¡Sí, vienen por acá! ¡Neta! ¡Otra vez, Bungie! ¡Les digo! ¡Es el peor mapa para esta arma de Bungie! ¡Ah, qué pedo! Bueno, ya tengo la playera. ¡Váyese, güey! ¡Ah, neta! ¡Ese maldito león guerrero! ¡Se metió hasta la madre, en serio! ¡Eras tú, verdad, pendejo! ¡Muy bien! ¡Neta! ¡No lo pude matar, güey! ¡Mamadas! Bueno, a ver, creo que se va a asomar. ¡Sí, muy bien! ¡Muy bien! A ver, creo que voy a tener que estar jugando bien, bien pasivo, hombre. ¡Neta! ¡Ah, cómo puede hacer tanto daño, güey! ¡Si ni siquiera apuntan, no manches! ¡Ay, de dónde chingados! Es que de verdad... ¡Hombre, güey! De verdad que es... Bueno... O sea, se dieron cuenta que en spawn me mató, güeyes. O sea, en spawn salió un super, no manches. Vamos a este lado, güey. A ver, pendejo, sal, güey. ¡Muy bien! ¡Muere, perra! ¡Neta! ¡Ay, no! Y no puedo creer de verdad que este no sea el mapa que van a quitar, güey. ¡No manches! ¡Ese, güey! A pesar de tener la verdad del inútil ese, no me puedo matar. ¡Buen intento, paposo! ¡Uy, nadie me atinó a ese, güey! ¡No, mami! ¡Muy bien! Y aquí vamos a poner esto. ¡Toma, güey! ¡Le di con madre! ¡Jose, güey! ¡Le di en el dedo gordo y no contó! ¡Quítate, cabrón! ¡Toma, bitch! ¡A ver dónde están, perros! ¡Toma, güey! ¡Muy bien! ¡Maldita sea! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, dude! ¡Ah, chis! ¡No había alguien aquí! ¡Muy bien, aquí está! ¡El Danny! ¡Vamos a agarrar a quien esté aquí! ¡Muy bien, dudes! ¡Muy bien, dudes! ¡No! ¡Ah, demonios! No había visto a este sujeto. ¡No! ¡Adiós! Pues este fue el conejo de Hades, me impresionó, es muy buena, el catalizador sí sirve, sí se nota la diferencia, sí se nota mucho la diferencia en la estabilidad, creo que es un chorrote, ¿verdad? Y pues por eso se nota, ¿no? Este, me ayudó a dar más headshots seguido, aunque pues la ventaja, hagan de cuenta que la ventaja, como son tres tiros a la cabeza, pues es casi a veces no la aprovechas, ¿no? Pero te ayuda si la llegas a cagar en un tiro, ¿no? Entonces es como que, meh, justo, digámoslo así, pero no tan justo, y pues bueno, espero que les haya gustado el video, dudes, y nos vemos muy pronto, cuídense mucho, bye!